hola qué tal amigos bienvenidos a su canal otra vez a CuiTV como ustedes verán acaba de llegar no es Iván sino es este lindo playstation 4 que está aquí que hoy en la noche me acaba de llegar son exactamente 10 y media me llegó como a las 9 más o menos me emocioné lo vi y me dio mucha curiosidad no espero que se puedan suscribir y ya saben sigan el canal de CuiTV para que se puedan ganar este playstation 4 dejen su comentario con un limón en los vídeos que voy a subir como ven está sellado así que vamos a ver este play quién se lo va a llevar a casa cuídense nos vemos gracias buenas noches